Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de esta nueva versión de firmware 4.10 y una configuración de imagen para HDR lo voy a probar con lo que para mi es el mejor dispositivo externo que podemos probar una pantalla más allá de una Playstation 4 de una Nvidia Shield, de una TV Box o cualquier otro dispositivo externo via HDMI, para mi lo mejor es una PC con una excelente placa de video y con, obviamente en las configuraciones de pantalla tendremos que tener activado el HDR, porque hoy lo que vamos a hablar de manera rápida, sencilla y sin palabras raras y bien concreto para que a ustedes les sirva cómo configurar de la mejor manera posible el HDR para nuestro P8M ¿me acompañan? bueno, lo vamos a probar con una copia de seguridad que yo hice de un Blu-ray mío donde vamos a ver con algo que esté compatible con HDR10 aquí pueden ver ustedes en el formato del HDR es HDR10 compatible consideré importante hacerlo con una copia de seguridad de una película en este formato porque nuestro TV no soporta Dolby Vision así que esta película que vamos a ver y vamos a ver por cuestiones de copyright en algunos sectores nada más una parte que me parece sumamente didáctica para explicarles bien el HDR y para probar una imagen HDR en esta película que ahora vamos a ver bueno, pero lo importante es que esté en HDR10 porque si usted como les decía yo anteriormente si vamos a probar con un contenido que no esté en HDR10 obviamente que esto no se va a ver bien por más que tengas el televisor activado en HDR que se se activa automáticamente y que la PC esté también el HDR activado bien ¿por qué? vuelvo a insistir ¿por qué HDR10? porque el televisor es lo único que soporta recordemos que tenemos 270 nits pero algo de magia podemos hacer si buscamos la configuración perfecta perfecto gente ahí puse el contenido también acomode las condiciones lumínicas lo mejor posible para que la experiencia sea lo mejor posible sobre todo en cine recordemos necesitamos que las condiciones lumínicas también sean las mejores para poder disfrutar el máximo del HDR en una película en modo cine bien acá tenemos dos opciones o vamos a la configuración de imagen y ya vamos a los seteos de cine lo cual yo no recomiendo para ver HDR si bien son un poquito más equilibrados todo lo que sea los seteos de imagen en cine yo lo que recomiendo es que vayan a mejora de HDR y luego van a ir viendo todos los seteos que yo les voy a ir recomendando de manera rápida esta película en este sector realmente la película me parece una de las mejores películas como para probar el HDR10 por eso lo hago con este contenido en especial bien les recomiendo brillo 75 un poquito más de lo que yo por lo general recomiendo aunque si ustedes quieren la verdad que si quieren tener mejores mejores experiencias sobre todo en estos sectores donde como ustedes pueden ver tenemos negros y queremos ver toda la definición si yo empiezo a bajar el brillo estos árboles que están acá no los voy a poder ver recuerden ustedes que ustedes están viendo a través de una cámara si bien la cámara tiene la capacidad de grabar en HDR 4K HDR todo bien pero no es lo mismo que lo que está viendo el ojo humano en este caso el mío acá en presencia no sé si ustedes alcanzan a ver todos estos detalles que yo siempre hablo de los detalles en negro cuando está oscurecido y acá tenemos un contraste dinámico porque acá tenemos bien clara esta zona y tenemos estas zonas oscurecidas bueno ahí con el brillo y aparte con otra configuración que ya les voy a decir van a lograr poder no perderse ninguno de estos detalles recordemos que estamos en un TV LED direct LED que tiene zonas algunas zonas de imágenes donde nosotros podemos trabajar con el micro dimming ¿no es cierto? donde esas zonas se pueden aclarar u oscurecer dependiendo de la necesidad de la imagen acá por ejemplo tenemos que aclarar y estas zonas son las que están aclarando pero tenemos cierta capacidad con el micro dimming de que no se aclaren también otras zonas solamente porque estas son las que precisan entonces las otras que queden esas zonas de LED que queden apagadas por ejemplo estas que están aquí en los costados que queden apagadas mientras las zonas del medio son las que precisamos mayor iluminación bien todo eso lo podemos lograr a través de un software que tenemos aquí en el P8M pero estamos limitados no vamos a tener una experiencia excelente como sería por ejemplo con un OLED no recomiendo vuelvo a insistir no recomiendo LED salvo que las nuevas tecnologías vayan mejorando su durabilidad el tema de retención de imagen como siempre les digo y el tema también de los quemados bien vamos a seguir entonces en imagen brillo 75 saturación del color a mi particularmente me gusta bien colorinche me gusta sin saturar sin ser artificioso lo llevé un poquito más allá del neutro vamos a avanzados en avanzado acá tenemos lo más importante configuración de brillo es lo más importante que tenemos vamos a llevar los brillos a 75 vamos a llevar el contraste a 100 y aquí algo muy importante vamos a llevar el negro a 80 uno puede decir estamos lavando los negros lo estamos haciendo bastante claro pero lo podemos contrarrestar con alto en ennegrecer siempre esto con la versión 410 que funciona muy bien el HDR por lo menos en mi experiencia luego de haber limpiado el tele y haberlo instalado está funcionando excelente el HDR y estoy muy contento entonces nivel de negro 80 lo llevamos un poquito casi al extremo pero ennegrecer lo ponemos alto y de esa manera no se va a lavar tanto los negros y no van a quedar tan claros esos sectores que yo siempre le estoy diciendo de los costados me estoy haciendo mucho pero mucho hincapié bien contraste dinámico obviamente acá lo vamos a utilizar en alto porque no tiene sentido usar HDR y desactivar el contraste dinámico micro dimming lo que yo le decía acá sí nos conviene ponerlo en alto para que esas zonas estén trabajando y estén aclarándose u oscureciéndose dependiendo de la imagen dependiendo del sector de la imagen donde precisemos entonces vamos a tener esa posibilidad mínima pero la tenemos en este televisor que algunas zonas no iluminen tanto los leds y en estas otras sí y aquí se ilumina que no se o sea algo de blooming vamos a tener algo de o sea no es un televisor perfecto es un televisor de gama de entrada siempre lo digo lo quiero mucho pero bueno también tenemos que entender en dónde estamos parados y no le podemos pedir tanto ¿no es cierto? pero bueno volviendo nuevamente a esto aquí en la configuración de brillo está prácticamente lo más importante micro dimming alto por favor para poder hacer esto de las zonas que tanto le estoy hablando en este momento y ahí se termina la gama de color eso lo van a dejar ahí en neutro porque si no vamos a pasar a hacer algunas pastas algunas cosas artificiosas medias que no es el objetivo de nuestra intención ¿no es cierto? de llevar a algún extremo las imágenes sino tratar de hacerlo lo más equilibrado posible disfrutando el alto rango dinámico de la imagen bien vamos a hablar a los colores saturación de color 55 tinte lo dejamos ahí temperatura de color personalmente me gusta cálido balance de blanco recomiendo que en esta situación particular no entremos ni toquemos esa opción bien aquí pueden poner normal dependiendo de cómo le guste a ustedes las tonalidades de los colores y aquí en definición vamos a dejar una definición de 70 si bien a mí me gusta más claro o sea me gusta un poquito con mayor definición llevarlo a los extremos por ahí puede que se note un poquito de ruido y algo de eso que no sería lo óptimo para esta situación especial de cine si para videojuegos porque ahí es otro el tratamiento de la imagen bueno volvemos para atrás y con eso movimiento obviamente esto desactivado y configuración de pantalla no hay que tocar nada deja en formato automático 16-9 y bueno vamos a mirar un poquito cómo nos queda la imagen que para mí son los mejores settings que podemos encontrar para este tipo de ocasión y miren por favor ustedes este tipo esta película miren realmente lo que son en estas partes los contrastes los colores realmente es muy pero muy interesante voy a correr la cámara así porque si no vamos a tener problemas de copyright vamos a poner como para que no se vea del todo excelente excelente ejemplo de cómo calibrar el HDR10 disculpen ustedes que yo vaya moviendo poniendo pausa la imagen porque por cuestiones de copyright tenemos que ir viendo porque pueden darme de baja el video porque esto no recuerda recuerden que esto tiene derechos de autor esta película así que pero bueno les quería mostrar realmente cómo se ven esto esto es realmente una clara muestra de lo que es el HDR ahí lo pueden ver los oscuros el cielo oscuro y las luces de este de este circo esto miren aquí miren esta parte es espectacular el HDR como se ve aquí dentro de las posibilidades que tenemos con 270 nits es maravilloso como se ve yo se los recomiendo versión 410 HDR activado obviamente tiene que ser con un dispositivo externo así que si lo hacen con una aplicación propia del TV como puede ser Netflix o Amazon Prime no va a ser la misma experiencia porque ahí puede ser que ya la imagen venga comprimida bueno gente espero que esto les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión chau chau